La ciudad que más se mantenía, que se mantuvo hasta el final, fue Alemania con la ciudad de Hamburgo, pero también estuvo Estambul, es toda la posibilidad de llevarlo al Cairo, se manejaron otras posibilidades, llevarlo a La Habana, Cuba fue una sede probable también, es decir, que hubo varios países que estuvieron apostando por llevarse el Congreso, finalmente parecía la propuesta más sólida la de los alemanes, porque ellos presentaron un proyecto muy costoso, triplicaba nuestro presupuesto, es decir, nosotros estábamos hablando de 300.000 euros y ellos estaban hablando casi de 900.000 euros, es decir, con unas infraestructuras importantes, y bueno, finalmente por votación unánime, eso también quiero decirlo, por votación unánime se escogió la ciudad de Segovia. Pero yo creo que con el esfuerzo de todo, con el esfuerzo incluso con las contribuciones de la propia organización y de algunos miembros de la organización, como es el caso de China o como es el caso de Emiratos Árabes, pues como ustedes saben la organización desde hace dos años dividió su sede, una parte está en París y la otra parte está en Shanghái, y que el presidente de la organización, que estuvo aquí en el mes de diciembre también para ver la ciudad, que es el príncipe Mohammed Al-Fayyid, también dio su visto bueno y desde luego que es una contribución de mucha gente para que esto se pueda realizar. Yo creo que también fue muy importante la visita de los 21 miembros del comité ejecutivo que se hizo en el mes de diciembre, porque ellos pudieron valorar la ciudad, y yo creo que va a tener otras consecuencias para Segovia muy positivas, como es posiblemente futuras inversiones, tanto de la República China como de Emiratos Árabes, puesto que están muy inclinados en un futuro a trabajar con Segovia y a desarrollar proyectos con Segovia. Yo creo que ya... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!